Día intenso informativamente hablando en el Ayuntamiento de Azuqueca, donde hoy se cumplirá el tercer día del encierro de los miembros del Comité y la Junta de Personal, como protesta por el despido de cuatro trabajadoras municipales. La presidenta del Comité, Milagro, Ruiz Rosso, nos contaba esta mañana cómo habían pasado estas noches y cuáles son las expectativas que tienen sobre la solución del conflicto. Pues la verdad es que no resulta nada agradable dormir en el suelo y permanecer en un edificio encerrados, custodiados por la policía local. Y la verdad es que nos animamos los unos a los otros, estamos recibiendo muchos apoyos a través de nuestra cuenta de Twitter y eso nos anima a continuar en este proceso. A Milagro le parecen desproporcionadas las medidas tomadas por el consistorio para controlar el encierro, poniendo incluso policías municipales a las puertas del salón de plenos para evitar que salgan del mismo. Los compañeros y las compañeras han recibido órdenes directas de la concejalía, no es algo que los compañeros hagan con independencias o criterios, sino que han recibido órdenes de no dejar salir a nadie de la sala una vez que se cierran las dependencias municipales, que son a las siete de la tarde. De hecho, cada vez que tenemos que salir al aseo, tenemos que informar al compañero o a la compañera de la policía local que está haciendo la guardia que vamos a salir al baño. Milagro se estima que aparte del prejuicio para estas trabajadoras despedidas, el mal es para toda la ciudadanía, al verse menos cavado los servicios que prestaban. Así, por ejemplo, la biblioteca tendrá que cerrar al mediodía y la ludoteca cerrará definitivamente. En el departamento de la biblioteca el servicio se va a ver mermado de cara a la ciudadanía, dado que este se va a cerrar al mediodía de una a cuatro de la tarde, la biblioteca permanece cerrada, la atención al público, y por supuesto esto también repercute en los trabajadores y las trabajadoras que se quedan prestando el servicio. Su carga de trabajo se ve incrementada notablemente, no dan abasto. Con la catalogación de libros, con la atención al público, con la atención a la sala de informática, y esto repercute, por supuesto, en la situación que los compañeros y las compañeras viven en el propio departamento. En el caso de la ludoteca y de la animadora sociocultural es muchísimo más grave, porque son servicios que desaparecen directamente. La ludoteca deja de existir radicalmente y la animadora sociocultural ya es una figura que va a pasar a la historia en el centro de ocio para personas mayores de Río Henares. El comité se comunica con el exterior por medio de las redes sociales y ha creado una cuenta en Twitter llamada Comité Cautivo, con la que ya podéis conectar. Tenemos una cuenta de Twitter que se llama Comité Cautivo, a la cual nos podéis enviar todos los apoyos, incluso formularnos preguntas, plantearnos cuántas dudas tengáis con respecto a la situación, de los motivos por los cuales estamos encerrados, y esa es básicamente nuestra vía de comunicación, además de nuestro correo electrónico del Comité de Empresa, a través del cual nos comunicamos con nuestros compañeros y compañeras. Esta tarde habrá una reunión con los concejales del Ayuntamiento para intentar buscar una solución que parece difícil. De cualquier modo, el jueves acabaría el encierro. El encierro se mantendría hasta el jueves, habida cuenta que el viernes finaliza su relación contractual, por lo tanto el jueves a las 12 de la noche saldríamos por aquí, igual que hemos entrado, pacíficamente y tranquilamente.